hola chicos qué tal cómo están ya tiene bastante que no subo un vídeo verdad tiene prácticamente nueve días y siento que ya pasó mucho tiempo que ya me estoy tardando en subir vídeos creo que ya no me tengo que tardar tanto pero bueno déjenme les explico rápido qué es lo que estoy haciendo para empezar les explico de este año ya empezó el año ya partimos la rosca me tocó muñeco a mí ayer también le tocó muñeco entonces como quien dice para el 2 de febrero día de la candelaria tenemos que hacer tamales yo honestamente no lo sé hacer pero por eso voy a comprar porque si la verdad no como que no como que no se me dan ganas de hacer los tamales siento como que me quedaría todo no sé así que ya más tampoco sabe hacer tamales entonces como que no no se me antoja prefiero comprarlos y los tamales donde yo los compro están súper deliciosos qué les puedo decir y bueno les quiero comentar también otra cosa ahorita estoy editando un vídeo que ya desde hace tiempo lo tenía hecho para tratar así como que darle el punto final este vídeo trata cerca de en mi casa al guandala donde vive mi mamá ellos tienen un pedacito de terreno donde mi hermano hizo un hizo un cementerio un cementerio de mascotas ahí es donde prácticamente nosotros enterramos a las mascotas que se han muerto entonces este vídeo es el que les voy a enseñar ahorita porque se van a dar cuenta que la presentación que ustedes en este momento después de este momento que yo pensé que tan rápido iba yo subir los vídeos pero no así que tiene su chiste esto y por eso es que tengo que editar de que tengo que ver que le corto que le pongo y cosillas así no y entonces pues ahorita les van a ver uy me caí en un bache ay 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 aquí es cuernabaca la ciudad de la eterna brincadera que si hay bastantes bachecitos pero bueno yo también luego no manejo no muy bien manejo y bueno también les quiero platicar una cosa que me pasó hace tiempo de que me hagan de cuenta fui a dejar a llegar a la escuela y ya de regreso para mi casa pues que resulta ser que una ruta me dio un golpe y para colmo yo no llevaba mi bolsa como no llevaba mi bolsa pues también vamos a tener lo que es la licencia entonces imagínense como ibas a quedar la multa entonces bueno les digo que venía yo así bien contenta para eso a mi hijo le lastimaba un calcetín y me dijo oye mamá es que me lastime el calcetín le dije ah no te preocupes y ahorita que ya me vaya para el trabajo paso a a cambiarte el calcetín pero pues no contaba yo con ese accidente que me pasó en el camino ya casi estoy a la vuelta de mi para ir a mi casa y pues ahí hagan de cuenta que la ruta según yo la ruta tuvo la culpa para darle cuenta la culpa me la echaron a mi que yo fui porque yo me metí del lado derecho que uno no debe de rebasar pero bueno el señor estaba estacionado del lado izquierdo porque estaba esperando a que les tomaran lo que son las lo que es el tiempo entonces el señor yo dije bueno lo estoy tomando como que está estacionado entonces yo pues ahora sí que tenía mi tiempo y me voy del lado derecho pues para continuar con mi línea y entonces el señor se arranca para él continuar con su carril y pues en ese momento no se da cuenta el señor quizás que me da un trancazo aquí de este lado de la puerta y bueno me la dobló toda me tiró este de los espejos me cayó en la boca pues yo sentía mi labio bien hinchado tuve que salirme de este lado del copiloto porque no abría la puerta y ya pues el policía me dijo señorita este necesito su licencia y yo así como que ups la dejé en mi bolsa le dije que policía es que dejé mi bolsa en mi casa de hecho ahorita iba a ir a mi casa por este por mis cosas porque iba a regresar a la escuela a dejarle unas cosas a mi hijo tenía la tarjeta de circulación pero por no trae la licencia ese fue el problema entonces así como que dijo ups bueno hasta que ya le hablé del seguro ya vino el del seguro a ver que onda que pasaba aquí al final de cuentas pues yo tuve la culpa y bueno pues yo tuve que pagar el deducible de mi carro y también el seguro pagó el deducible de la ruta pero bueno ya gracias a Dios no pasó ningún accidente y pues bueno nada más que les estoy platicando y fíjense que yo pensaba no contratar el seguro porque dije ay no para que lo renuevo dije ya como se me hace mucho dinero estar pagando cada mes entonces cuando algo me decía no tu renueva y pues pagué y justo en ese momento me paré este accidente entonces bueno no tuve ningún problema de no tuve ningún problema de miren si no lo hubiera pagado el golpecito de aquí de este lado de la puerta me hubiera salido más caro y aquí pagué mucho menos de lo que que cuesta ese ese golpe y bueno ahorita prácticamente ya mi carro ya lo tengo asegurado ya vi la importancia de tener el carro asegurado porque si si te saca de apuros y aparte pagas mucho menos y pues ya saben esto así es los que manejamos tenemos que ir protegidos tanto protegernos unos como a los otros ¿no? porque así como que imagínense uno de mis temores sería atropellar a alguien ¿no? no sé porque luego pasa que hay gente que pues tú vas en tu carril bien contento y de repente se atraviesan así de trancazo ¿no? entonces así como que tú te agarras y frenas pero si no al tiempo pasa o sea yo lo digo por casos que me he dado cuenta que digo ay Dios Dios santo o sea y me pongo en el lado del conductor ¿no? entonces imagínense ¿te pasa eso? ¿qué haces? si necesitas tener una persona que pues que esté preparada y capacitada para esos momentos porque no la valencia te bloquea en esos casos y bueno esperemos no sea mi caso nunca y pues y pues no me arrepiento de haber aprendido a manejar aunque yo así que tuve varios problemillas me pasó por ejemplo una vez fui con mi mamá ya me voy en ese esquema ya me voy me echo de reversa y ¡saf! que me choco con la choco con el árbol que estaba en la puerta de la casa de mi mamá y sabes me llevé todo lo que es el vidrio de atrás todo o sea imagínense así como que dije ¡ay no! o sea dije no ya lo que voy a hacer no lo puedo dejar así como que afuera en la época de lluvias dije no se lo voy a tener que dejar a mi hermano aquí en la casa entonces bueno hablé al seguro ya me dijeron que sí que sí entraba lo del seguro y ya fui prácticamente a donde te arreglan lo de los parabrisas ya me cambiaron el vidrio y pues pagué también un mínimo y yo dije ¡ay! y ese mismo día quedó entonces nada a Dios no tuve problemas de que tenía que dejar el carro en algún lado sin el vidrio pero bueno ahí fue otro de los casos y luego otro caso también les voy a platicar me pasó que me subí a la banqueta o sea no sé cómo fue que le di en lugar de echarme de reversa apreté el acelerador y ¡sas! me subo a la banqueta y me estampo en la pared en la bala de una casa por suerte gracias a Dios no pasó nadie en ese momento si no olvídense entonces yo estaba así como que no sé qué pasó qué apreté o qué onda hasta que bueno me eché de reversa el carro si caminaba nada más ahora sí que nada más lo que es la parte de enfrente fue donde la aplasté y ya como vi que sí arrancaba el carro no pues vámonos que me pelo porque dije no ahorita va a salir el señor de la de la casa que no quedó nada dañada la pared nada más como que la pintura del Chevy es la que quedó marcada ahí pero pues no hubo mayores pues son los gajes del oficio que han pasado aquí con eso de de todo lo que me ha pasado por andar manejando pero pues gracias a Dios eso me ha servido lo que sí me cuesta un poco es estacionarme la verdad que no puedo estacionarme entre dos carros prefiero mejor irme hasta adelante porque siento que voy a siento que voy a pegarle entonces prefiero así como que no me voy a dejar hasta adelante o pido que me ayuden si voy con alguien le digo que ayúdame a estacionarlo o le digo o me voy hasta adelante donde no hay ni un solo carro más que más que un carro y no tengo nada adelante que ya sí y bueno por eso mi carro de repente yo creo que como que tenía algunos ruiditos como de carcacha porque pues ahora sí que estaban un poco destornillados ya me ayudaron a atornillarlos ya todo quedó bien amarrado y bueno ya así que mi carro no es nuevo es de uso la verdad que yo no me lo compré nuevo porque pues pensaba yo que a lo mejor iba a tener algunos percances nuevos así de ese tipo y miren pues estuvo super bien este carrito está muy bien mi hermano me lo checó en cuestión del motor está perfectamente y pues que les puedo decir no me puedo quejar mi carro me gusta es un Chevy y pues muy contenta viajo por todas las calles con mi carro me lleva metra y pues no me puedo quejar como ven chicos pues bueno entonces ya les platiqué más o menos de esto ahorita les voy a enseñar también un simulacro mi hijo me va a ayudar a hacer el simulacro como fue lo del accidente porque le encanta contar a la gente o amiguitos mira mi mamá le pasó esto entonces como tiene unos carritos y unas rutas bueno entonces ahorita lo van a ver ok y bueno chicos pues no saben no olviden suscribirse a mi canal no olviden comentar y ya saben que pues estamos en contacto y pues hay muchas entonces nos vemos en el próximo video chicos adiós yo venía de regreso de ir a dejar a mi hijo y pues ya iba yo en dirección a mi casa porque iba por mi mochila y iba a recoger unas cosas para irme a trabajar entonces bueno ya yo venía aquí en el carril iba yo ya rumbo a mi casa y de repente la ruta estaba estacionada ahí porque le estaban tomando lo que es el tiempo para ver si estaba mucha distancia tras la ruta entonces en eso a la hora de que yo doy la vuelta para doblar para irme a mi casa la ruta se arranca y no se da cuenta que yo voy pasando y zas me pega entonces me pega ya no puedo ver hijo con tu mano tapas mi carro entonces ya agarro y me pegó y zas entonces ya los de los que estaban parados en la parada pues le estaban avisando ey 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 le estas pegando a un carro entonces este señor pues ya se baja no se dio cuenta entonces pues ya para no estorbar el tráfico de la ruta que venía atrás se abrió hacia allá y yo también me abrí entonces ya posteriormente ya la ruta ya pasó a continuar a subir a los pasajeros que estaban ahí esperando su ruta y pues ya en eso ya yo le hablé al del seguro para que pues me apoyaran a ver a ver que teníamos que hacer que procedía chicos el día de hoy les voy a enseñar un lugar que tenemos aquí en donde vive mi mamá que es prácticamente el cementerio donde nosotros enterramos a nuestros animales entonces les voy a enseñar como está así de bonito y para que vean el significado que les damos nosotros a nuestras mascotas que hemos tenido la verdad que para nosotros las mascotas siempre han sido como un miembro más de la familia que pues que se les recuerda y les voy a enseñar como queda su cementerio bueno como les decía les voy a enseñar un lugar que tenemos aquí cerca de la casa es donde es el cementerio donde enterramos a nuestras mascotas que se han muerto la verdad que ese terreno lo tenemos así como que es un pedacito y de hecho aquí nosotros jugábamos de niños pero bueno ahorita está mucha hierba se me ocurre venirme con zapato de tacón bueno pues como verán esto ya me imaginen sabrán quien lo habrá hecho esto lo hizo pues el tío Lalo él es el encargado prácticamente de cuando le decimos sabes que pues que ya se murió tal gatito venimos aquí con él y él nos ayuda a hacer lo que es prácticamente el lugar donde lo vamos a enterrar y miren que bonito hace esto cuando los gatos o animales se mueren ahí le ponemos una veladora y pues los encomendamos y le decimos a Diosito que los cuide allá arriba a nuestros animalitos bueno aquí en este cementerio mi hermano plantó ese árbol no sé qué árbol sea pero es un árbol así como que medio raro ¿cómo se llama ese árbol? es un árbol muy extraño así que hay muchos piquitos un árbol un árbol un árbol un árbol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.